¡Abrí! ¡Abrí! ¡Pupé! ¡Pupé, mamá, abrí! ¡Abrí! 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 ¡Bón amor! ¡Qué ordinaria! ¡Abrí! 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 No me calmo nada. ¿Dónde está mi hija? Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué me va a pasar? Que yo soy la madre. ¿La madre de quién, señora? Ah, sí, ¿eh? ¿Qué quiere? Que le den nombre y apellido para hacer escándalo. ¿Y entonces cómo quiere que la ubique? Aquí la tiene. ¿Y qué pasa con esa chica, doña? Pasa, que quiero agarrar al desgraciado que la trajo aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! Usted mejor se calla, que su hija debe ser el mal ejemplo de la mía. Coca, no hable barbaridades con ese papanata que tiene de novio. Mamá. Coca, camine inmediatamente el coche. Que esté en el sitio para chicas decentes. Vea, mi buena señora. Si viene a buscar a alguien, es una cosa. Pero a faltar el respeto, se va a casa de su abuela. ¡Por favor! Sí, señor. ¿Por qué callarse? Señora, que este es un hotel serio. ¡Me importa un rábano! ¡Dejen que agarga al desgraciado que engañó a mi hija! ¡Almate, mujer! Hay que tener interés a... Sí, dame. Hay que saber dominarse. ¿Qué tenés acá? El revólver. No, tíos, no. Se lo pido por su hija. ¡No me hable de esa! Bueno, pero piensen un cachito. Van a salir los diarios, ¿eh? Su apellido, el escándalo. Está bien. Llévenos a la pieza. Vamos, por ahí. Un momento. Primero quiero decirles algo. El muchacho trae buenas intenciones. Está ahorrando para... para casarse. Yo la comprendo, señora. Porque tengo una sobrina de la misma edad de su hija. Pero este muchacho, este muchacho es excelente. Y la quiere bien. Sí, tiene dos trabajos para comprarse el apartamento. No fuma, no bebe, no anda con mujeres. ¡Cállese! Hubieran avisado si le tienen idea. No, no me puede decirle ya. No. No, no me puede decirle ya. Marta Hija ¿Qué es? ¡Mamá! ¡Papá! Con que te quedabas a dormir en lo de coca, ¿no? ¿Quién es ese? Mi novio Nos queremos y se va a casar conmigo No ¿Y usted qué está haciendo aquí? Nada Nada ¡Salga de la cama cuando le hablo! Sí, señor ¿Mi pijama? Bueno, papá Si vos no la usabas nunca Mi regalo de Pascuas ¿Y vos, desvergonzada? Vestite inmediatamente Sí Sí, papá Y usted no mire Hijita ¿Por qué no me dijiste que tenías novio? Porque me daba vergüenza Te lo dije, Damián A los hijos Hay que hablarles a tiempo La culpa es tuya Que la dejaste venir al centro Esto también puede pasar en Banfield No es lo mismo No es lo mismo No me hagas hablar, Damián No me hagas hablar Y ahora, jovencito Vamos a hablar con usted Estoy nerviosa Adiós Con usted ya hablaremos en el coche. En todo esto, ni una palabra a nadie. ¿Han entendido? A nadie. Es la única manera de evitar el escándalo. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Se arregló todo. ¿Puede nos regala el departamento? No. Claro, para que no vengan más aquí. Mujeres, para que se casen. ¿En serio? Ay, dale. Marta. ¿Qué hacías ahí? Ya dijo papá bien claro que de todo esto, ni una palabra a nadie para evitar el escándalo. ¿Entendiste bien? Para evitar el escándalo. ¿Qué escándalo? ¿Qué pasa? Tus primas, las de Bermúdez. Por la gloriosa promoción de bachilleros del 35. Por que nos sigamos reuniendo todos los años. ¿Y por qué esta noche la terminemos bien terminada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa? Como dijo Eduardo, bien terminada. Tengo idea. Ya sé, ya sé. No digan nada. Se vuelven a dar donde las conseguimos. Esta es mi teta. Yo la odio. No, no. Conmigo no cuentan. Mira noche. Oye, es de la máxima. No le gusta la mina. Avisar. ¿Qué pasa que así no me gusta? No, porque no conocés las amigas de mi vida. Ay, son bárbaras. Pero viejo, si con lo que tengo en casa me bastís sobra. Pues no, bueno. Vamos todos a tu casa. Vamos todos a tu casa.